Sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Cada sonrisa cuenta una historia y por esto, este segmento me gusta muchísimo porque tiene que ver con estética, salud. Y el día de hoy nos acompaña como siempre, todos los miércoles, el doctor Gonzalo Marquero, quien es rehabilitador oral. Hablando el día de hoy sobre diseño de sonrisa con carillas de porcelana. Doctor, gracias por acompañarnos, doctor. Hay muchas preguntas que han surgido con este tema, doctor, que lo han pedido a través de las redes sociales. Y el día de hoy usted nos va a aclarar todas esas dudas. Bueno, hola. Hola, Margin. Hola a todo el mundo. Vamos a hablar sobre un tema que a mí me fascina porque es tocar la estética. Y es una estética que no sea una estética haciendo algo agresivo o algo dañino para nuestros dientes. Sino es darte una boca, como siempre has querido, pero de una manera que sea conservadora. Entonces, este es el tema que nos pidieron y me encanta que lo hayan pedido porque al final es algo que la gente lo busca. Lo busca constantemente. La gente me pregunta a mí o nos llega a la clínica preguntándome. Nos dice, a ver, yo tengo los dientes bonitos, yo los tengo los dientes bien, pero los quisiera maravillosos, los quisiera todavía mejor. Entonces, ¿es posible que me hagan esto sin necesidad de que me dañen el diente? ¿Es posible que me hagan esto sin necesidad de que me desgasten completamente el diente? Sí. ¿Cómo? Con las carillas de porcelana. Estos son tratamientos que nosotros ponemos sobre la parte de adelante del diente. Se llama carillas porque es como una carita que se le pone a cada diente. Y de esta manera logramos tener el color, la forma, el tamaño que más nos va al rostro y que mejor nos quedaría, o mejor resultado nos da al momento de dar una estética, una sonrisa como una estética real. Doctor, usted hablaba sobre el desgaste del diente que no se hace. Me gustaría que nos explique un poco más sobre qué consiste este procedimiento. Y cuando hablamos de diseño de sonrisa, igual, ¿cuántos dientes abarca, doctor, en la parte frontal? Aquí traje un caso para que más o menos tengan un ejemplo del tipo de que es una carilla de porcelana. Si vemos aquí, tenemos un paciente, este es un varón, tiene los dientes con cierto apiñamiento, tiene los dientes un poquito apiñados. Aparte de tener los dientes apiñados, los tiene desgastados, no los tiene de un color armonioso. Al nivel de las encías hay cierto desgaste, hay cierta pérdida de encías. Entonces lo que se hace es que nosotros vamos escogiendo el tamaño que mejor iría con el rostro. Vamos escogiendo el color que mejor le va al color de piel. O sea, tiene que haber una armonía entre el color del diente y la color del piel. ¿Por qué? Porque no podemos ponernos unos dientes muy blancos si somos más oscuros de piel. No nos podemos poner unos dientes oscuros si tenemos una piel más clara. Entonces, aquí vamos viendo tanto el tamaño, la forma y el color del diente. Una vez que ya hemos escogido eso, entonces procedemos a colocar las carillas. Y como ves, el resultado es increíble. ¡Qué bonito, doctor! Es increíble. O sea, por fin tendríamos o este paciente tiene unos dientes como siempre ha querido tener. Que son unos dientes estéticos, en buena posición, buen color, buen tamaño y sobre todo que se vea natural. Nada que se vea artificial porque hay que siempre, ya los he dicho otras veces, lo más complicado es igualar la naturaleza y eso es lo que buscamos siempre cuando hacemos este tipo de trabajo. De que sea lo más natural posible, o que se vea lo más natural posible, pero bello. Pero con una estética realmente que demos a gusto. Exacto. Doctor, y sobre todo vemos los dientes uniformes. Todos queremos una sonrisa bonita. A ver, dígame, quienes están en sintonía, ¿cuántos desean esa sonrisa estéticamente hermosa? Y la estamos viendo con este ejemplo que el doctor Gonzalo Barquero está mostrando. Y sobre todo usted puede ver la diferencia. ¿Cómo estaba antes y cómo está después con este tratamiento? ¿Realmente podemos cambiar el estilo de vida, la calidad de vida y esa sonrisa, hacer esa sonrisa, imagínese con todas las ganas, sin ocultarla? Doctor, yo imagino que cuando lleguen a la clínica, algunos pacientes le preguntan, por ejemplo, o le llegan alguna imagen de algún artista, algún actor y le dicen, yo las quiero de esta manera. Pero yo imagino, usted lo explicaba ahorita, que no todo a lo mejor se puede porque tal vez la boca es muy pequeña o quizás no da para que los dientes sean más grandes o el color. ¿Cómo es la asesoría, doctor? Nosotros siempre buscamos cómo hacer lo que el paciente no nos pide. Al final, esto es a la carta, si el paciente me pide X color, nosotros buscamos cómo complacer esa petición, pero sí lo asesoramos de cierta manera para que no exagerar los tamaños, no exagerar los colores, no exagerar el diseño, no exagerar qué tan largo sean los dientes. Entonces, sí les pedimos al paciente que se deje guiar por nosotros porque al final nosotros tenemos un poquito más de experiencia que el paciente en saber qué es lo que mejor le pega. Aquí tenemos otro caso, este es un caso de mucho desgaste. Un paciente o una paciente que ha venido desgastando sus dientes por apretar, por desgastar sus dientes con bruxismo y siempre quería unos dientes más blancos, más grandes y que se mire natural, recuperar ese tamaño perdido y aparte de eso, tener un color más saludable. Y eso es lo que se logró aquí y simplemente con las carillas de porcelana. La ventaja de las carillas de porcelana, como te decía al principio, es que es bastante conservadora. Nosotros no tenemos que desgastar el diente alrededor, no tenemos que destruir ese diente como cuando ponemos una corona, sino simplemente se hace como un pequeño pulido, un desgaste mínimo, estamos hablando de 0.5 milímetros, o sea, prácticamente es imperceptible ese desgaste que se muena parte de adelante para que el diente no se vea más ancho. Y sobre ese diente ponemos esa carilla, esa carita de porcelana que al final nos da el resultado que estamos viendo en imágenes. Entonces, aparte de eso, son tratamientos rápidos, son tratamientos que una vez que ya diseñamos la carilla, una vez que ya escogimos o ya hablamos con el paciente y ya vimos qué es lo que el paciente desea, entonces prácticamente en cuestión de 3-4 días pasamos de la boca no deseada a la boca deseada. Entonces, son tratamientos bastante rápidos, son tratamientos que no son dolorosos, son tratamientos que no conllevan a un desgaste agresivo de la boca. Y una cosa importantísima, como es porcelana, la porcelana que usamos nosotros es una porcelana que se llama IMAX, que es sumamente duradera y fuerte, con lo cual son tratamientos que duran en tiempo. Son tratamientos que una vez que nosotros los tenemos hechos, una vez que los cuidamos como los dientes naturales, esto nos puede durar 20-30 años fácilmente sin necesidad de tener que haber cambiado esas carillas. Y precisamente, doctor, a eso iba. ¿A cuánto duraba este tratamiento o este diseño de sonrisa? ¿Cuáles son esos cuidados? Porque yo, usted siempre aquí menciona el tema también de la higiene, pero ¿qué debemos hacer, por ejemplo, luego de este procedimiento? Imagino que ustedes en la clínica siempre dan excelentes recomendaciones. Los cuidados son los mismos que nuestros dientes naturales. Al final, tenemos que prevenir si el paciente, como yo te enseñaba, en este caso es un paciente que desgasta, un paciente con bruxismo, un paciente que rechina los dientes, se le ponen ciertas protecciones a estos dientes una vez que les ponemos las carillas para que no duren tiempo, porque de la misma manera que nos desgastó sus dientes, de la misma manera va a desgastar las carillas. Entonces, para que estas carillas duren, lo que hacemos es protegerlos. Son unas protecciones que uno simplemente se pone para dormir, y esto evita ese desgaste que lo hacemos de manera inconsciente cuando estamos dormidos. Otro tipo es las limpiezas convencionales, las limpiezas normales que tenemos que hacer en nuestros dientes, parte del cuido, nuestro cepillado y lo dental correctamente. Al final, son los mismos cuidados de nuestros dientes que vamos a tener en nuestras carillas. Esto no hay que tener miedo, no hay que pensar que porque me hago una carilla, ya no voy a poder volverme a comer algo, tengo que restringirme mis alimentos. Al final, vamos a poder seguir comiendo lo que habitualmente comemos, sin hacer locuritas, como por ejemplo, quiero masticar hielo. Eso no lo hagamos, pero con nuestros dientes naturales tampoco. Entonces, hay que hacer un cuido de una manera inteligente, que nosotros, por supuesto, te vamos a decir y te vamos a guiar cuáles son esos cuidos que tienes que tener una vez que tenemos la carilla hecha. Doctor, bueno, yo siempre quedo enamorada de todos estos procedimientos que usted nos presenta acá en Compartiendo con Vos y me gustaría hacer una pregunta, no sé si es indiscreta, pero por ejemplo, en nuestro país, doctor, imagino que hay muchas Mises, hay muchas chicas igual y personalidades que se han realizado este procedimiento. ¿Alguna que nos pueda compartir? ¿Alguna experiencia? Ok, nosotros por la ley de protección de datos no podemos dar información de nombres de pacientes. Te puedo compartir, porque lo ha hecho de forma pública en redes, por ejemplo, la Miss Mundo María Teresa, a ella le hicimos las carillas y si vos podés ver en ella, tiene una sonrisa espectacular. Realmente que quedó muy linda y aparte que es una muchacha muy guapa, pues sus dientes nos ayudan a que ella resalte esa belleza que lo tiene de manera natural. Entonces, poner los dientes bonitos nos va a ayudar muchísimo al exterior y nos va a dar una confianza increíble. Como, por ejemplo, te voy a hacer un cuento, algo anecdótico muy rápido y es que, por ejemplo, ayer le estábimos poniendo unos dientes, unos cambios, unos diseños de sonrisas a una paciente, una señora me dice, yo ya soy mayor, no me interesa tanta belleza. Una vez que nosotros le pusimos, o yo le pusimos los dientes que yo quería, me dijo, me encantó y entonces ahora dice que nos va a traer a su hija, que también quiere que le hagamos un diseño de sonrisa a ella. Porque al final, aunque creamos que no lo necesitamos, una vez que ya lo tenemos puesto, créeme, no hay nadie que no lo quiera tener. Es como siempre vamos a querernos ver bien. Siempre, doctor. Doctor, ¿sabe qué quisiera? Que un día... Deja. Bueno, yo creo que voy a pedir mucho. Pídele permiso a sus pacientes, doctor. Y me gustaría que nos traiga esa expresión cuando se vea el espejo. Debe ser impresionante. Usted que está cerca, ver esa sonrisa, esa alegría, al ver cómo le cambia a uno realmente la calidad de vida. En algún momento, doctor, voy a visitar clínica biodental como clienta, porque yo sé que la clínica está muy bella, pero realmente debe sentirse uno como persona, sobre todo las mujeres, que nos queremos ver bellas todos los días. Qué lindo, debe ser muy emocionante. Sí, al final, pues el que quiera... Le vamos a preguntar a algún paciente si quiere venir o vengan ustedes a la clínica y les enseñamos casos en vivo para que ustedes vean ese resultado que le hemos mostrado mediante imágenes, pero tal vez puedan ver un resultado un poco más en directo de cómo es y cómo sería un antes y un después, porque realmente son tratamientos que valen la pena. Son tratamientos que, como te decía antes, creo que no hay nadie que se pueda arrepentir después de haberlo hecho. Así es, doctor. Y para finalizar, ya que estamos hablando de la clínica, me gustaría saber dónde está ubicada. Bueno, ya saben que estamos en el edificio Vivental de los semáforos de Invercaza, 700 metros al sur, en Vía Fontana Norte. Nos pueden contactar en nuestras redes, ya sea en Facebook, en Instagram, como Vivental Nicaragua, o nuestra web, que es ViventalNicaragua.com. Sé que no hay dónde perderse. Y siempre nos pueden llamar al 2270-7256, de lunes a viernes a partir de las 8. Doctor Gonzalo Barquero, muchas gracias por acompañarnos. Para mí siempre es un honor conversar con usted. Gracias a ustedes. Gracias al doctor por su tiempo y por esa información tan valiosa para todas ustedes. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Cuida tu sonrisa fue presentado por Clínica Viodental. Galargonada con más implantes realizados en el país. ¡Gracias!